Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kipap. Hoy les traigo un vídeo sobre Khan y Demet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El famoso actor turco Khan Yaman ha estado en el centro de la atención mediática una vez más, pero esta vez no por su éxito en la pantalla, sino por su vida personal. Recientemente, se ha confirmado que Yaman ha completado todos los procedimientos necesarios para casarse con su novia, y lo que más ha sorprendido a los seguidores es que está preparando una gran boda que promete ser uno de los eventos más comentados del año. El romance de Khan Yaman, un amor de novela. Khan Yaman, conocido por su impresionante carrera en series como Erkenzikus y By Jane, ha conquistado los corazones de fanáticos de todo el mundo con su carisma y talento. Sin embargo, su vida amorosa siempre ha sido motivo de especulación. En los últimos meses, su relación con su actual pareja ha sido el centro de atención, y ahora, finalmente, están listos para dar el gran paso hacia el altar. Aunque Yaman ha sido reservado con los detalles de su relación, se sabe que ambos comparten una conexión muy profunda. Según fuentes cercanas a la pareja, Khan ha querido asegurarse de que su boda sea un evento inolvidable, no solo para ellos, sino también para sus familias y amigos más cercanos. El actor ha trabajado incansablemente en los preparativos para hacer realidad los sueños de su novia, organizando una ceremonia majestuosa que refleje su amor y compromiso. Un gran evento para una gran pareja. Los rumores sobre la boda de Khan Yaman no han dejado de circular en las últimas semanas. Aunque el actor y su novia han tratado de mantener los detalles en privado, varias fuentes han filtrado información sobre la magnitud de los preparativos. Se dice que la boda será una celebración espectacular, llena de lujo y elegancia, digna de una estrella internacional como Khan Yaman. El lugar elegido para la ceremonia sigue siendo un misterio, pero se ha especulado que podría tener lugar en una de las ciudades más románticas del mundo, como Roma o Estambul, dos lugares que tienen un significado especial para la pareja. Roma es una ciudad a la que Yaman está profundamente conectado, debido a su carrera internacional, mientras que Estambul es el lugar donde su carrera comenzó y donde tiene a muchos de sus seres queridos. El significado de este momento para Khan Yaman. Para Khan Yaman, esta boda no es solo un paso más en su vida personal, sino también una oportunidad para demostrar su compromiso con la mujer que ama. A lo largo de los años, el actor ha sido vinculado sentimentalmente con varias personalidades, pero esta es la primera vez que se le ve tan decidido a formalizar una relación. Se dice que Yaman ha estado personalmente involucrado en cada detalle de la boda, desde la elección del lugar hasta el diseño de la decoración. Quiere que todo sea perfecto para su prometida, comentó una fuente cercana al actor. Él sabe lo importante que es este día para ambos y está haciendo todo lo posible para que sea un evento único. Un futuro brillante para Khan Yaman y su prometida. Mientras los fanáticos esperan con ansias más detalles sobre la boda, queda claro que este es un momento crucial en la vida de Khan Yaman. Con una carrera que sigue en ascenso y una relación sólida con su pareja, el futuro parece estar lleno de promesas para el actor. El hecho de que haya completado todos los procedimientos legales necesarios para casarse indica que la boda está más cerca de lo que muchos piensan, y que el gran día podría estar a la vuelta de la esquina. Los seguidores de Yaman no pueden esperar para ver a su ídolo dar el sí, quiero y comenzar una nueva etapa en su vida como hombre casado. Esta gran boda, que promete ser uno de los eventos más espectaculares del año, marcará un antes y un después no sólo en la vida de Khan Yaman, sino también en el mundo del espectáculo, donde la historia de amor del actor ya es una de las más comentadas y seguidas. Mientras la fecha exacta de la boda sigue siendo un misterio, los detalles sobre los preparativos no han dejado de surgir. Según varias fuentes cercanas al actor, Khan Yaman ha estado completamente inmerso en la planificación de cada aspecto de la ceremonia, desde la música hasta los menús de la recepción. Se dice que quiere que cada momento sea perfecto, tanto para él como para su futura esposa, y ha contado con algunos de los mejores organizadores de eventos para hacer realidad este gran sueño. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el nivel de detalle y lujo que Yaman ha querido imprimir en la ceremonia. Aunque aún no se ha confirmado el lugar exacto, los rumores apuntan a que podría celebrarse en una villa histórica en Roma o en un lujoso hotel en Estambul con vistas al Bósforo, dos ubicaciones que reflejan la importancia de la ocasión. Ambas ciudades tienen un significado especial para la pareja, Roma, la ciudad del romance eterno, donde Khan ha trabajado intensamente durante los últimos años, y Estambul, la cuna de su carrera artística. Una boda llena de estrellas. Al ser uno de los actores más importantes y populares de Turquía y del mundo, se espera que la boda de Khan Yaman sea una reunión de grandes celebridades. Aunque la lista de invitados aún no ha sido revelada, se especula que contará con la presencia de actores, actrices, cantantes y figuras del entretenimiento tanto de Turquía como de Italia y otros países. Varias personalidades internacionales con las que Yaman ha trabajado en sus proyectos recientes ya habrían sido invitados, lo que asegura que será un evento espectacular. Además, muchos seguidores están esperando ver qué rostros familiares del mundo de la televisión turca asistirán al enlace. Se habla de la posible presencia de compañeros de reparto de series como Erkenzikus o By Jane, quienes han forjado amistades cercanas con Yaman a lo largo de los años. Las redes sociales ya están llenas de conjeturas sobre qué celebridades asistirán, y los fanáticos no pueden esperar para ver las fotos del evento. Una novia muy afortunada. Hasta ahora, Khan Yaman ha logrado mantener la identidad de su novia fuera del foco público en gran medida, pero esto no ha impedido que los medios y los fanáticos especulen sobre quién es la afortunada que ha conquistado el corazón del actor. Se sabe que la relación ha sido seria desde el principio, y quienes están cerca de la pareja aseguran que ambos están profundamente enamorados. Aunque la novia ha preferido mantenerse alejada del ojo público, los rumores apuntan a que es una mujer elegante, talentosa y comprensiva, con quien Khan ha encontrado una conexión profunda más allá de la fama. Se dice que la pareja comparte una visión similar de la vida y ha disfrutado de momentos tranquilos y felices juntos, lejos del bullicio mediático que suele rodear a Yaman. Uno de los puntos más interesantes sobre la futura esposa de Khan Yaman es su actitud discreta y respetuosa hacia la carrera de su pareja. Al contrario de muchas relaciones en el mundo del espectáculo, donde la fama puede ser un desafío, esta pareja ha sabido mantener su privacidad sin permitir que la atención pública afecte su relación. La ceremonia, tradición y modernidad. Aunque los detalles exactos de la ceremonia aún no se han revelado, se espera que la boda combine elementos tradicionales y modernos, reflejando tanto las raíces turcas de Khan Yaman como las influencias internacionales que han marcado su vida en los últimos años. La mezcla de culturas podría ser un tema central en la decoración y en los rituales de la ceremonia, mostrando el respeto de Yaman por sus tradiciones y, al mismo tiempo, su apertura hacia el mundo moderno. La novia, según los rumores, usará un vestido de novia diseñado a medida por uno de los diseñadores de moda más reconocidos de Italia. Se espera que el vestido sea una obra de arte en sí mismo, reflejando la elegancia y sofisticación de la futura esposa de Yaman. Mientras tanto, Khan Yaman lucirá un traje hecho a medida, probablemente de estilo clásico, con un toque moderno y elegante que hará que el actor brille aún más en su gran día. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.